El Club de Leones de Ancud continúa motivando a todas las empresas y a la comunidad en general a participar de las actividades previas a lo que será esta nueva versión de las Jornadas del Niño en Rehabilitación, cruzada solidaria, fijada para los días 3 y 4 de noviembre. La idea es poder sensibilizar a empresarios y la mayor cantidad de vecinos sobre esta obra social que inició el año 2012 y que actualmente atiende a cerca de 90 personas entre niños y jóvenes. Así lo señaló Leila Yuri, coordinadora de la campaña 2017. Tenemos muchas actividades ya programadas con la comunidad en general, están trabajando codo a codo con nosotros. Hay dos peñas folclóricas, una fiesta de los 80, un yoco, hay las papas fritas, una completada en Alto Caracole. Tenemos muchas actividades ya en carpeta para terminar el 3 y 4 con una actividad a nivel escolar y el 4 con nuestra gran jornada. Una de las cosas que se pretende destacar de la campaña 2017 en relación a los años anteriores es el apoyo que la institución leonística ancuditana tendrá de otras comunas de Chiloé. Otro que me gustaría destacar es que el año pasado ya comenzamos a trabajar con nuestros leones de las otras comunas, las otras selvas como le dicen en el leonismo, y este año estamos potenciando ese trabajo y vamos a ofrecerles un proyecto de trabajo con respecto a una enfermedad en particular, el accidente cerebrovascular, y hacer unas ruedas comunitarias con quinesiólogos, fonaudiólogos, terapeuta ocupacional para rehabilitar en las comunas a este tipo de personas. Jaime Alcaíno, presidente de la Corporación de Rehabilitación del Club de Leones de Ancud, recordó la necesidad de hacer un nuevo esfuerzo para este año y así superar la meta de 67 millones de pesos recaudados el 2016, dineros que además de solventar los gastos propios de la institución, servirán para contribuir con la materialización del nuevo centro de rehabilitación. estamos tratando de captar la voluntad de las personas y de las instituciones para que colaboren en esta campaña antes, durante o después de los días en que se va a ejecutar esta campaña. Lo importante es lograr obtener los recursos suficientes para que el centro de rehabilitación continúe en su labor para entregar posibilidades a las personas que realmente lo necesitan, que están siendo atendidas y los potenciales que serán atendidos posteriormente. Una vez más serán cerca de 15 horas de solidaridad y de transmisión ininterrumpida de los medios de comunicación locales desde el gimnasio fiscal de Ancud. La meta para este año son más de 67 millones de pesos. Chau!